Hoy es viernes 12 de diciembre y estas son las noticias del 760 AM. Esta mañana conversábamos con don Alcides Roa, el expresidente de Autores Paraguayos Asociados APA, nos comentaba que en caso de que se defunda cualquier tipo de canción en algún evento, se debe abonar un monto X de dinero a este gremio en concepto de derechos del autor. Mencionaba que esta situación también se da en caso de que se contrate a un grupo musical o si a un karaoke. Escuchemos parte de lo que manifestaba don Alcides Roa, presidente de APA. La música no se puede escuchar gratis en donde hay lucro. Ya entonces ya es un cumpleaños y se está usando un repertorio si tiene que pagar don Carlos porque el actor no cede en ninguna instancia gratis sus obras. Pasamos a otra información. Cones, Cerrara, Instituto Santa Librada, si este no elimina la carrera de enfermería. Fue lo que confirmaba Michelle Duvold, titular del Consejo Nacional de Educación Superior. Él mencionaba que convocará a las autoridades de este polémico instituto para que rindan cuenta sobre todo lo que arrojó una auditoría al mismo. Mencionaba además la licenciada Aire Jiménez, jefa de Intermedoras, que ellos sugirieron al Coles que cierre la carrera de enfermería. Denuncian irregularidad que involucra a una autoridad de salud. El abogado Sergio Brites, asesor jurídico de la Asociación de Químicos Farmacéuticos, responsabilizaba esta mañana a una persona del entorno del ministro de salud Antonio Barrios de comercializar con notas inclusive en la Universidad del Guayán. Escuchemos parte de lo que manifestaba el abogado Brites. Lo que sí tenemos individualizado es casos concretos de alumnos que se han recibido en tiempo récord y tenemos fuertes sospechas de una funcionaria en particular que sería el cerebro del esquema. ¿Y esa funcionaria en qué ministerio trabaja? Actualmente cumple funciones en el Ministerio de Salud. ¿Y qué cargo ocupa en el Ministerio de Salud? Un alto cargo. Vamos a más noticias. Recuerda lo acontecido semanas atrás en Buenos Aires, el Departamento de Concepción, cuando tras un extraño suceso fallecían dos militares personales de las fuerzas de tareas conjuntas. Hoy el ministro de la Senat, Luis Rojas, confirmaba que aquel día del accidente se encontraba una cuarta persona en el sitio. Él mencionaba que aunque no se dio a conocer ni la existencia ni la identidad por lo delicado del asunto, Rojas criticó medios de comunicación que divulgaron hasta nombre e imágenes de esta persona como su familia. Hablemos de casos policiales. Ayer hallaron muerta a una joven de 29 años de profesión abogada. Al inicio se presumía un posible caso de suicidio, aunque ya luego el fiscal de la causa, Cristian Cortés, confirmó que investigará como un posible homicidio. De ese caso pasamos a otro para comentarles que Pedro Juan Caballero, en una dependencia policial, ayer falleció un uniformado tras un ataque por parte de nativos. Testigos señalaban que el policía habría agredido físicamente a un indígena, lo que provocó la reacción del mismo, asesinando al uniformado con su propia arma reglamentaria. Nos vamos, meteorología estima, para lo que resta del día y para las próximas jornadas. Cielo mayormente nublado y probables chupacos. Que tengan buenas tardes y disfruten un fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!